Para izquierda rápida más, para rasar derecha menos de tierra, abrirse, derecha rápida menos de tierra, para izquierda buena más, de cierra, ras. Hola, buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en canal informe, comentar el informe, estamos en Gran Turismo 6 y estamos con el parche 1.15 que ha salido hoy día 17 de diciembre de 2014. Pues con esto han implantado varias cosillas, os explico por aquí los detalles. Y bueno pues, principalmente ha sido para el lanzamiento del Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo y el Infinity Concept Vision Gran Turismo. Bueno pues, esos dos coches que ya sabíamos que estaban para salir, pues ya han salido. Tenemos unos eventos de temporada para conseguirlos, solo hay que completar una vuelta sin conseguir ningún tiempo, ni ninguna medalla, simplemente una vuelta sin ningún error, independientemente del tiempo que hagas en ella te van a dar los coches. Luego también los tenemos como podéis ver aquí, en Visión GT. Han hecho otras mejoras y otros ajustes, como que ahora se guarda la forma de ordenar en la lista de coches de tu garaje, que antes pues siempre se ponía como le daba la gana, predeterminado, y ahora pues si lo dejas por potencia, pues siempre que entres va a estar por potencia, etc. También han solucionado problemas con los ángulos de caída de los coches en la pestaña Coches Favoritos, en la sección Página de la zona de la comunidad, que no se mostraban correctamente. Para reemplazar la imagen por la correcta dicen que cargues la nueva imagen, borrándola que ya existe, y compartiéndola de nuevo con la opción Compartir Coches Favoritos. Y poco más, chavales, poco más. Sí que va a haber unos eventos especiales también, que os dejaré en descripción todos los enlaces, como siempre, de esto que os estoy comentando. Vamos a ir mirando mientras os comento estas cosillas los nuevos coches, de momento aún están con un mantenimiento, así que no puedo tampoco conseguir los coches, cuando los consiga haré sendas, sendas, un vídeo, ¿no?, con los dos, o por separado, pero bueno, haré sus vídeos. Bueno, vamos a ver, el vídeo presentación, pero lo que vamos a ver del coche, a ver qué colores tenemos por aquí, me gusta, en blanco está guay, ¿no? Vale, vamos a ver el amarillo. En amarillo, vamos a ver los datos del coche, que dice por aquí. Vale, vamos a verlo en galería. Bueno, pues como os decía, va a haber unos eventos especiales desde hoy, 17 de diciembre, hasta el 7 de enero de 2015. El primer... serán unos eventos de temporada, con los cuales, consiguiendo todos en oro, todos los oros, aparte de darnos de premios coches también, pues con todos los oros, podremos conseguir hasta 10 millones de créditos, que supongo que ya será con el 200% de bonificación, porque si no lo es, pues podríamos conseguir hasta 20 millones de créditos, ¿no?, del juego. Y bueno, pues... la temporada 1... serán cuatro eventos en la temporada 1 y cuatro eventos en la temporada 2. La temporada 1 empieza desde el 17 de diciembre, desde hoy, hasta el 7 de enero de 2015. Y luego, que será una carrera de spec, una carrera de contrarreloj, y una prueba de derrapes. Y la temporada 2... no, dos carreras contrarreloj, perdón. Una carrera de spec, dos contrarreloj, y una prueba de derrapes. Y la temporada 2 empezará el 25 de diciembre, y finalizará el 7 de enero de 2015 también. Y será también lo mismo, ¿no? Una carrera de spec, dos carreras contrarreloj, y una prueba de derrapes. Ok, ahí podremos hacer un montón de puntos y conseguir coches de premio, que por lo que veo aquí, pueden ser coches algo interesantes, la verdad, porque aquí salen unas imágenes relacionadas al Lamborghini, el antiguo este que vale la pasta. Bueno, pues ya veis, este es un pepinazo, el Infinity este. Ahí lo tenéis. Y está muy chulo, la verdad, ¿eh? Está muy chulo este coche. Y bueno, pues vamos a ver el otro, porque ya os digo, de momento están con un mantenimiento y no puedo acceder a los eventos de temporada para conseguirlo, y como podéis ver, tampoco tengo dinero para comprarlo. Bueno, pues vamos a ver el color que podemos ponerle. Negro o blanco. Me gusta negro, venga. Vamos a ver la vista de galería. Estos son 900 caballos, con una turbina guiada por láser. Y el Infinity estimado por aquí, que es un V8 de 4.5, 4.5, un V8, pero no me dicen que potencia tiene, por ahí. El Infinity. Pues ya sabéis, en la descripción tenéis mi grupo de Gran Turismo, en el cual comparto todas las noticias de Gran Turismo, porque no todas las digo aquí en el canal de YouTube. Y cuando vea que puedo ya conectarme, que ya acabo, que creo que acaba, pues ahora mismo son las 6 y 20 de la mañana, y creo que acaba las 7 de la mañana, el mantenimiento. Entonces ya podré, pues probar estos dos coches, ¿no? Este coche, el Infinity, o se perdón, el Chevrolet Chaparral, que está muy chulo, y el Infinity, que también está muy chulo. Antes de probar los dos, ya les en los vídeos con ellos, y miraremos también, echaremos un vistazo a esos eventos de temporada, a ver qué premios nos dan, qué coches y dinero, ¿ok? Bueno, chavales, pues hasta aquí este vídeo, con los detalles del parche 1.15, de Gran Turismo 6. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Like favoritos, para más niños, en los amigos de siempre. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!